¿Qué me perdí en No Me Olvidarás Mi Nombre? Aló, Pablo, ¿Sergio está contigo? Sí, señorita Miranda, ya, ya llegaron, ya, yo los tengo acá, ya, ya tengo a don Sergio aquí, sí, a la mano, como su mercediga, don Sergio. ¿Y don Pablo? ¿Cómo está? ¿Aló? Hola, Miranda, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo estoy, Sergio? Sergio, estoy muerta del susto, estoy molesta contigo, me tocó llamarte del celular del vigilante, por Dios. ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Por qué no me consultas estas cosas? Sí, sí, estoy sola, Martín se fue a la casa de Leonardo, ¿por qué? Mira, qué pena contigo, pero es que en estos momentos no se puede confiar en nadie, solamente puedo confiar en ti, que tú eres mi amiga, y la verdad, el niño no tiene dónde más quedarse, solamente acá, por favor, déjanos que nos quedemos hoy, ¿vale? Mira, lo hago solamente por ese niño, porque si fuera por ti, te pediría ya que te fueras de la finca de mis papás, ¿oyes? Yo sé, te doy las gracias, ¿vale? Te debo una, di... Yo sé que tú eres mi amiga, te aprecio mucho. Un beso, chao. OK. Chao. ¿Y ya pensó en la propuesta que le hice? Ya le dije que no, no se le ocurre, esos expedientes tienen reserva. Por eso es que le estoy dando plata, 500 mil pesos por cada minuto que usted me deje mirar el expediente. Bueno, un millón de pesos por cada minuto que usted me deje mirar el expediente. ¿A usted por qué le interesa tanto el expediente del secuestro del niño Zapata? Yo eso no se lo puedo decir, Alarcón. Martín me ofreció su oficina, me deja remodelarla a mi gusto, me deja hacer lo que yo quiera, quiere casarse conmigo, quiere todo conmigo. ¿Y yo qué hago? Traicionarlo. Sí, sí, la entiendo. Y sé que no debe ser una situación fácil. Y tú me conoces desde hace muchos años, Yuri, tú sabes que yo no soy ninguna cínica. No, 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 doctora, yo sé, yo sé que usted no es ninguna cínica. ¿Y por qué no le dice que sabe dónde está el doctor Aparicio? No, yo no puedo hacer eso. Es que ese es el problema. Que Sergio está completamente solo y yo no puedo traicionarlo. Sí, tiene toda la razón. Más si se trata de la familia del doctor Zapata. Es él. Yo no puedo contestarle ahora. Señor agente, se llevaron el niño. ¿Segura que aquí estaba el niño? Aquí estaba. Estaba con el papá. Pendiente, pendiente, pendiente a todas las puertas, por favor, pendiente a todas las puertas. Patrón, yo se lo iba a contar todo, se lo juro. No me salga con esa, mía Victoria. Usted sabía de la importancia de este dato antes de justiciar a Clímaco. Sí, pero es que yo no le podía dar esa información a medias. Ese hombre, si lo traicionó a usted, también a don Rafael, pero es que eso no es lo peor. Ah, ¿hay algo peor? Sí, está reuniendo pruebas para extorsionarlo. ¿Este perro? Sí. No, no, no. Usted no le puede tocar un solo pelo. No, hasta que no sepamos quién le está guardando esos documentos y esas pruebas. Victoria, no estoy entendiendo. Yo sé, mire, escuche la confesión. Usted sabe la clave de la caja fuerte del patrón. ¿Eh? Yo me sacaba mis billeticos de vez en cuando porque con lo que me pagaban no me alcanzaba ni para un perro, sino que después de lo que pasó con mi hermanito Ulises, yo le saqué copia a todos los papeles de los Zapata. ¿Y para qué? Eso se sabía que los Zapata les iba a caer la ley tarde o temprano por todo lo que hicieron en la Y. Y yo quiero ganarme una herencia y tengo en la mano al patrón. Y si no, pues lo ayudo hundir y ya no soy el pendejo acá. ¿Y a quién le dio esos papeles? La única manera que esos papeles salgan a la luz es si a mí me pasa algo. No olvidarás mi nombre. Lunes a viernes, 10 pm, hora del este. Amamos las historias. RCN novelas.